¡Suscríbete al canal! 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 otra vez. Con Dios y la Virgen Santa. Bueno, bueno, estoy aguantando demasiado, ¿eh? Todo esto es un logro. ¡Pero no me las mandes a mí! Yo no las mando, yo las mando a rebotar. ¡Te las reboto! ¡Hostia, no te lo crees ni tú! ¡Wow! Haces esa risa. La risa malévola. No son tan ni nada que me gusten Dingo Light. O Dingo Dilo. Dingo Dile. Dile que la quiero, que siempre... Dile que me está matando. ¿Era esa, no? Sí. Qué nivel. Qué despliegue. Sí. De antigüedad. ¡Qué joder! Me acabo de imaginar a hombres de Cromañón cantando Gustavante. ¡Uga, uga, uga! La pintura azul es para los osos. La roja es para los mamuts. Dile que me estoy volviendo crazy por una tontería. ¿Te gusta, gusta más? A mí no, a mi madre. Ah. Eva Béon. Y es que soy más de ACDC. Yo es que soy más de Black Metal, o sea que... jajaja. Y de K-Pop. Y de K-Pop, entonces... Voy de un polo a otro, así a lo loco. O soy en plan caramelo vomitivo, o... Oye, hijos de puta. Un Puck Rainbows. Sablen, ¿es vais a morir todos? Luego vuelvo al... Baby, baby. La baby. Sí. Tengo que meter las bolas chinas para que las usen ellas. Give me all your love. ¡Cago en Dios ya! No, 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 no. Yo no sé lo que conste. AMPIN. Burro dono. PIP 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 PIP. ¿Como ya sabes un bolas de peso? Tenga, tú 10 ¿pero de esto que es? ¿Juegas en nivel... ¡Puto amo! Se lo han colado cinco, en serio What? ¡Pum, pum, pum! Así, con la polla Se está pajeando ahora mi foto ¿Te imaginas? Esto era igual nada más que había como imanes, ¿no? ¿No crees? No me comas la mano No me comas la mano No me lamas No me manolo Manolo lama Muy bien, así me gusta Y se ríen gilipollas ¡Ese plan se suena el mar! ¡Cuidado! ¿Cómo odiaba eso, tío? Era en plan... Cuidado, y se marca ella sola El resto no hemos hecho nada más Cuidado, Albita Cuidado que te la lías Oye, no viene ninguno ¡Ah, que se puede! ¡Cómeme! ¡Cómeme! ¡Eso está muy rico! A ver, a ver, Iván, por favor Que me la has tirado, vamos Pero de frente ¡Apa, no me tengo! ¡Cago en Dios! Encima que te estoy dando bolas Buah, encima las dos ahí a paso burro ¡No, que cerda! ¿Yo? No, no, el mono Pero yo no es cerda ¡Joder, Iván! ¡Me cago en Dios! ¡Déjame ya respirar! Oye, te traslaces para que le des al cuadrado Pero si lo hago Lo que pasa es que me las metes por todo el centro Hay en plan delantero pichichi No me sé si se ha abierto ¡Uff! No, el profesor ha ido el que está muerto Que no, que estaba de parranda Sí Con el resto del coche, ¿no? ¡Joder, qué crueldad! Moría poniendo un aciente coche, ¿no? Pero la verdad No sé, no me acuerdo Sí que sí La avalancha esa grande Claro, es que quiere mandar a vivir en... En el puto ártico Exactamente En el instituto alpino ¡Aaah! Pongo las pinturas ¡Bien! Se ha eliminado los filipollas del mono el solo Juega la buena Estoy durando Me queda una Se me va a meter Iván ahora mismo, seguro No ¡Pero cógela! ¡Cógela! Es que si se me va una, se me juega la otra Me danza las dos ¡Gana por tu vida! Se ha matado el pelo ¡Me parece correcto! ¿Crees que he ganado otra? ¡Qué larga, ¿no? Esta partida Oye, aquí tenemos 12 Antes teníamos 15 o 14 Me has dado un beso gratuitamente Hombre, por supuesto Que si no quieres no te doy, ¿eh? ¡Dime, dime! ¡Dime, a lot of peace! ¡I was mother for loving you, baby! Y me han colado ¿Sabes lo que podríamos hacer? Grabar de goles Formicar Aparte Grabar de goles Uno que controla La cámara de arriba Y el otro de la cámara de abajo Es que de repente, ¿no? Sí, pero bueno Es que ese juego es muy largo Para... Ya, hombre, para grabarlo hoy no En un día solo Obviamente En un día solo no, pero... Eso cuando tengamos 40 años, a lo mejor Sí, bueno, cuando tengamos 40 años Igual han sacado de goles ¿Voy you 20? Claro, lo jugamos en la Switch 2.0 Solo 2.0 Joder, que fe tienes, ¿no? ¿De qué dure tanto tiempo? La Switch 25 Van a sacar el... La he metido 3 Así, pim, pam, pim, pam Sin lubricación Sin lubricación A ver, que me estoy poniendo tensa ya Lo tengo que echar hacia delante Vámonos pa'lante Muy bien, Alba Ole Le he puesto la alfombra roja ahí En plan Ven a recoger tu Oscar Uh, uh Toma, sí, se butó ¿Sí se butó? Ja, ja, ja Creo que eso no va a ser... Vale, y me la meto a mí mismo Uh Se fornica Al oro... Al oro esto ¡Chun, chun, chun, chun! ¡Chun, chun, chun, chun! Batalla épica ¡Chun, chun, 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 chun! Batalla épica Puto, puto Cabrón ¡Te odio! ¡Vamooos! Toma Beso gratuito Pero muy gratuito Y no, como se dice No recíproco Claro Se enfada porque no le he dado tiempo Para que me lo devuelva Por supuesto Movimiento sexy de hombros Te hacía el señor Reúne campo de fuerza Y luego no te ha dado una puta mierda de tiempo a hacerlo ¡Muere! ¡Muere! Me voy a envengar de ti ahora mismo ¡Tananananananananananana! Bueno, esto... ¡Oh! Esto era lo diabas Gracias Pues que te manda las canicas ahí en plan Toma, chupa, chupa Chupa, chup Joder ¿Cómo odio cuando se quedan las canicas ahí que sí que no? ¡Oh! Niño ¿Ves? ¡Hala! Por todo el medio Di que sí A mí no me ha lanzado ni una ¡Fucking cabrón! ¡Mierda! He perdido el campo de force ¡Hala, hala, hala, hala! Todas para mí, ¿no? Pues anda, que para mí No te quejamos que no te hayan colado ni una Toma No, yo no me he quejado Yo he apuntado Pero... ¡Puto abrío! Le dan todos los putos campos de fuerza ¡Comen la polla! Que no Que eso es lo que... El poder Entonces, para luego El poder Pero, ¿pero qué hacen círculo las fucking canicas? De acá, eh El campo de fuerza, canicas ¡Otro! Solo he tocado a ellos, hijos de la gran... Por eso te digo Cago en el campo de... Da igual Morida Morida, moridamente ¡Ja, ja, ja, ja! Toma Tiene más que tú, eh Vas a morir ¿Y ahora que tiene el campo de fuerza? ¿Qué coño hago yo aquí? A ver ¿Qué coño es que qué coño hago? O sea El tío solo lanza bolas Donde estoy yo Y el otro con el campo ¡Ja, mía! Me dura pa' toda la vida Pa' ti pa' siempre Te ha restregado el pene Así, maravilla Te recuerdo que el dinosaurio soy yo O sea Por la polla en el hombro Más polla que yo No puede tener El diplodocus soy yo ¡Joder! Me cago en mi casta ya ¡Hombre, ya! ¡Joder! ¿Qué más tienes? ¡Joder! Nunca me cojo el fucking campo Porque tú eres más de cancha Chiste de deportes No, no, no Campo de fútbol Claro, claro Cancha de lo baloncesto ¡Qué cancho! ¡Uh! Te canchas mucho ¡Joder con el... ¡Tío! Te la ha metido encima con efecto, eh ¡Tío! El puto campo ese Y los huevos Me cago en Dios Duro menos que La hostia ¡Uh! ¡Eh! ¡La he cogido yo, cerda! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! Pero yo lo hago Para sentirme integrada en la sociedad No es sociedad Marxista Machista ¡Ay! Me quito la nariz Mira qué poco me dura a mí el campo de fuerza Luego al puto cabezón ese mierda Le dura cuatro años ¡Eh! ¡Tengo campo! ¡Me acabo de dar cuenta! Pues sin querer, eh Te he cogido sin tener la puta cuenta ¡Joder! ¡Qué poco me dura! A veces dura un puto año ¿Y el cabezón? ¡El cabezón! Vincent Van Coco ¡Qué asco me da! ¡Hola! ¡Soy yo! ¡El cabezón! ¡Uh! ¡Que vuelva... ¡Que vuelva Jordi Cruz! Vamos a recoger firmas ¡Que vuelva el cabezón! ¡Y Jordi Cruz! ¡Se lo piara ese hombre! ¡Te jujearte, Tak! Mira que como no ganes Nos quedamos aquí eternamente ¡Hala! ¡Cómete todas las bolas! ¡Así! ¡Que te choque aquí! ¡Hija puta! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Se le mete la polla ahí en la boca! ¡Y que le choquen aquí en la barrilla! ¡Que te choquen aquí! ¿Qué pasa del chiste? Sí, de los huevos, abuela ¡Qué raro, ¿es verdad? A Abrío le toca el campo de fuerza Bueno, al final se la traga la Alba Como siempre ¡Que le gusta! ¡Ja, ja, ja! ¡Madre mía! ¡Me estoy poniendo de concubina para arriba! ¡Uf! ¡Me cago en el puto calvo! ¡Me pica el pie! Mira, eso sí que te pica el pie La diarna Tercera pierna La diarna Hay que ser más raro que pierna Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Vale No me jodas, puto Puto amorfo Por favor Por favor Súper concentrada Aquí donde es Sí, sí Aquí donde es Estoy dejando que se me cuelen todas Como a ella le gusta Venga ¿Quién más? Y le metió la polla Hombre de mí Voy en decadencia absoluta He tenido una racha buena Pero ha durado poco Mira que me interesa Eliminarse a Abrío Así que Del resto me olvido Te olvidas de mí Pero que ¿Qué quieres que te elimine? No ¡Volta! ¡Aguanta ahí! ¡Aguanta ahí! ¡My hero! ¡My hero! ¡Aguanta hasta el final! ¡Tú sabes! ¿Qué como le dura cuatro años El campo de fuerza? ¡Pero que se te están colando todas! Sí, ahora se la acabo yo Aquí Vas a chupar aquí ¿Cómo se llama este? ¡Digo, dile a Bustamante! ¡Bien! Venga ¿Venga? Claro Recación Ay, madre mía Qué memoria Mira, se ha ido el solito De la genialidad Que puedo decir Aquí se Ay No sé la palabra Estoy loadien ahora mismo Como el antifad este Que vimos Sí El otro día Era genial Que acepto arse coño La puta plataforma De instante Cierto Sí, se jodían motores ¿Verdad? Sí, se jodían Por ese sector Puta cabeza pepino Que tiene mi hijo Ahora no me fijo Se la mete y se ríe Esta se la comió De algo fijo Ah, pues no La comió yo porque Milagritos de Lourdes Ay, mi cuate Ay, mi cuate ¿Qué te hicieron? De la virgencita 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 Ahí 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 van Por favor, eh Estoy explorando todas Pues que sé lo que te gusta Estoy explorando por todas partes Sé lo que te gusta Te encanta, vaya ¿Sabes cómo hacerlo? Sí Y aún Creo que me pica el chubaco Resgáselo Que me pica el colón No es que sea tan clave Uff Yo cuando quieras Te lo he dicho Me encanta Porque hablamos como si De toda la vida Ya Es como Vale Te lo compro Oh, con rebote y todo Me había metido con efecto No, con rebote Con rebote Me he imaginado cosas muy porno Con rebote Ah Oca placa Sí, sí, lo gritante ni nada Oh my God Me están violando, eh Yo no sé No Aquí no hemos violado Esa periodo Yo nunca me he prendido los nombres Yo siempre decía El puto calvo El puto mono El puto grass La puta rubia No, la puta rubia no Porque la rubia siempre se bebe Uff Uff Mata Ah 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 Nah, nah Esta está perdidísima Claro Joder Si tenía 12 Hijoputa No me jodas Con todos los respetos A tu progenitora Te meto mano Me ha tocado el culo gratuitamente ¿Qué premio? Perdona ¿Qué premio? Perdona Yo no te lo he dado frecita Qué mala eres Te voy a denunciar ahora mismo Opresor Es que te pego con el cinto Todos los días Eres un Christian Grey Mandas enlaces De los que ponen Para fornicar Atada de mano Si igual Me gusta los 250 Sembra de Grey No es como si lo consideras Una puta mierda Esos son tus buenos días Todos los días Eso será Estoy usando Un recurso lingüístico Muy bueno Que sea más sarcasmo Nunca lo entenderíais Es una historia muy larga Uff ¿Cómo? Andaluz Andaluz Y así ¿Qué tal está? Bueno Pues yo no Voy bien No, por eso Yo no Ah, sin tu gusto Lo diría Quiero hacerme un eco Pobre Y a mí Quiere convertirme En un eunuco Me quiere cortar el chito Tú eres un mosco gamer Él hace bullying Uff Le tiene envidia Y le hace bullying Un mosco gamer No puedo llorar Por las noches Tiene la almohada Encopada en llanto Bueno, no Llanto precisamente no Teme Con mis fotitos Se conoce lo Ahora mismo Con hentai De crash Cuando le mando nudes Send nudes Fotopenny Yo le envío fotopenny Y está Flopo 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 Así Obviamente Nuestro whatsapp Arde Tiene las piernas Todas blancas Piernas de macho Pecho peludo Que se respetan Oh por favor Qué bello Qué bello Qué bello es vivir Durmió 12 horas Dime Cuenta, eres a tu vida Muere Muere Mira, me estoy viendo los pelos En el monitor Vas 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 Y vuelves Vas a tu casa No, mañana Menos mal Me iba a ir hoy Pero se queda por mí Obviamente He cambiado el billetito Y todo Vamos Más muestras de amor Yo ya no sé Que elijas otro personaje Que no me sale del coño Pues te lo saco yo Me toca Hostia ¿Por qué lo pones en fácil? Es verdad ¿Por qué lo pones en fácil? Ay, la hostia Este hombre Da igual Así puedo Perdóname ¿Me estás llamando el loser? Sí ¿En mi cara? Sí Para patar Ay, ¿cómo era esto? Es Espera Es 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 así Es así Es saltar la X Cuadrado Le pegas una pata Una cos Bueno, sí Yo voy dándola En el círculo Coges cajas Y el triángulo Por favor A burlarte A ver Hace salto Muere calvo ¿Tú quién eres? Para no darte Cigre Oye, que lo estaba pateando A mi ex jefe Que estaba pateando ¿Quién quiere una TNT? Pues tú Pero no me des Maldito Seas Perri De un cinturrinco Qué mala soy Ya, ya Que coma el elimino Toma, pata la boca Soy malísima En las cajas Pero mala Ale 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 Dejame comer No se molesta la gente Mientras zampa Cabrón Vicio Que más vicio Si vamos Me lo descarga ella Que vicio Que vicio Por la raja De tu falda Por la raja De tu falda Yo tuve un piñazo Con un Seat Panda Te patejo Pero ¿Por qué me pateas Maldratador? Lo que eres mujer Toma ¡Uh! ¡Uh! Que gratu... Que gratu... Que gratu... Agüen que me dejes en paz Vete a poner un puto mono No ¿O qué no? Te voy a ir a por cortes Agüen Dios Yo no he sido... El puto mono de circo ese Con pantalones de... Es una especie de mezcla Entre mono y tanguro O algo así ¿No? Te piten tu cosa Está la colita ¿No? ¡Tienes más tejas Por favor! Tienes más tejas Que músculos Que me hace daño a la vista Pero ¿Te has visto Los pedazos brazos Que tienen las piernecitas? Solo trabaja Tren superior ¿El qué? El tren superior Es un trapa arriba El tren superior Sí, creo que se le llama No sé Como no sé cajita Pues es jazgo No sé cachitas No sé cajita Me imagina De una cajita kawaii A ver Hostia Lo de las botas me olaba Evita esto O irás a la mierda Porque no me ha dado tiempo de leer ¿Lo pongo? No, no, no ¿Te pongo? A mí sí Pero eso no ¡Ah! Tejan pa misurri ¡Oh, tío! Que esto es de claro Misurri, misurri ¿Me estás liando? No, waifu Yo te estoy protegiendo Mira Hijo perra ¿Cómo te protejo? ¿Cómo te protejo el cabezón? ¿El cabezón? ¿Ves? Es que te has puesto en el medio Cuidado con la pesa Ahí también me pongo en el medio Sí ¡No! ¡Que me dispara! Ven aquí que te pateo Joder, qué mala soy Tengo la puntería En la puntita del coño A chuparla Joder Pelea matrimonial ¡Toma! ¡Pero será posible! Patad la boca Violencia de género en directo Que lo sepáis todos Y también Toma ¡Uno! ¡YEAH! A cagar ¡Fucking pánico que da el coño! ¡Joder! ¡Fucking calvo! A tomar por culo el calvo ¡Pero no huyas! ¡No huyos, viejo! ¡Cago en la puta! ¡Madre mía! ¡Sniper! ¡Encima te tiro! ¡Encima te tiro! ¡El maltrato es intenso! ¡El maltrato es intenso! ¡Encima eliminando al equipo rival ¡Va teniendo un maltrato es intenso! Le vamos a dar al pingüino Lo primero que vamos a hacer Es darle al pingüino Que lo sepáis todo ¿Ves? Ya está Respetado ¡Coge el unga unga! ¡Eeeeh! ¡Yo digo unga unga! ¡Unga unga unga unga! Te he muerto Porque Porque era ayudarte Era Don Bilbita ¡Porpe acá! Con lo mal que se maneja este juego No sé cómo te es capaz O sea, ¿te acuerdas del de los tanques? ¡Ay, la hostia! ¡Qué difícil era ese! ¿Y el de los que te montabas en ponis? Tienes que tirar Al centro de la... De la esta, de la ruleta Sí, ya no me acuerdo ¿El modo historia? Sí, sí, sí Hoy no tenemos que hacer maratón Tienes que jugar al modo historia Desde luego Vale, no, si bien lo grabamos Yo no tengo ningún problema Como sea ¡Eeeeh! Cabroni ¿Has visto mi gemido? Mira, yo te haría Pagaría por ver esto Pero en directo Para ver qué coño Comenta la gente ¡Dais vergüenza, cabroni! No es mejor que tú ¡Sois putos malos! Y vosotros vais a pagar Las pensiones de vuestros padres ¡Oh! ¡Ah! A lo que nosotros contestaremos ¿Y vosotros vais a pagar Nuestras pensiones? ¿Y vosotros Vais a seguir respirando? No, para ti A ver si por mis comentarios de odio Vas a perder Estos son todos Te valoro más a ti que a mis suscriptores Ciudadanos de... De un lugar llamado al mundo Friki Land Friki Land Ven aquí Madre mía como te esquivo con el salto, ¿no? ¡Alvita! Tengo un pesito ¡Cásate conmigo, Josvando! ¡Pero ven aquí! Espera, espera Ponme la polilla ¡Pero no saltes, cabrón! ¡Me estás vacilando! ¡Joputa! ¡Para acá! ¡Para atar la boca! ¡Uh! Sí, al pingüino Te luce, ¿eh? Te luce despertarlo ¡Ey! La suerte de decidir a nuestro destino ¡Olé! ¡Olé! ¡Por la que ganas! ¡Olé, mi chichi! ¡Por la que ganas! Me voy a poner una peineta Para acelerarlo ¿El chichi? Chichi con peineta ¡Picha andaluz! ¡Uf! ¡Toma, puto calvo! ¡Ven pa' acá! Puto calvo ¿Algo en el pati? ¡Cierto, mi Dios! ¡Hala, corte aquí, fuera! ¡Pero qué cerdo! ¡Pero qué cerdo! ¡Ey! ¡Por ganarme antes! ¡Ey! ¡Nadie ganó al husbando! ¡Hola! ¡La wifey! Mira, se le dio a tu flor Es que odio vivir No quería seguir respirando ¡Ay! ¡Ay! ¡Mua! ¡Qué tantita es! ¡Ponidita! ¡Sí! ¿Pero esto qué es? Mira, MR Mariano Rajos Pero no Es María Rapunzel ¿Esto qué es? Eh, no me he enterado de nada Pero vamos a la aventura Toma, tomar Comer mis hiles, cabrones Oye, me estás matando, cabrón Esto es un normal Puto mono Paquín, cabrón ¿Esto qué era? ¿Esto qué era? ¿Esto? Para el cuadrado se lanzaba Toma ¿Para quién mono, tío? Para el cuadrado No quiero morir tan joven Quítate que te veo con los misiles He muerto Has morido Moridamente Juan, el puto córtex No ha muerto ninguno Que inútiles somos Somos unas fucking inútiles Dos Uno A comer Hoy es el milagro ¿Para quién calvo? ¿Para quién cortes? Esta afrenta no quedará así, cariño He muerto Es que te has comido un misil Que iba por ahí y dices Oh, ese falo parece rico Oh Una cosa fálica Insert coin ¡Tú puedes, Hussbanding! Es que grita así el puto ¿Y es un can? ¿Y es tu can? Oye, come pollas de esas De frutas rumpas Pero come fruta ¿Qué voy? ¿No? Esto está aquí, te jodes ¿Para quién cabrón? Bueno, bueno Estamos presenciando Una batalla sanguinaria Donde las haya Batalla épica Gracias 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 Mi no público Toma, sin oxígeno Me deja sin respiration Esto está agarrando, ¿no? Bueno, no sé Sí, sí, está agarrando Sí, sí, sí Mira, soy una loser Como en la vida real Pero por lo menos esta es segunda Como en la vida real, ¿no? En la vida real Hoy último Mira la boca de Chocho que tiene el mono La boca de Chocho que tiene el mono Tiene el boca de Chocho ¿Te acuerdas del juego este del... ¿Cómo se llamaba? ¿El Bass? Este que era de preguntas Que era del presentador Tiene una boca de Chocho Parecía los de South Park Los de... ¿Eres un cabrón, hijo de puta? ¿Te da la boca de Chocho? ¿Te da la boca de Chocho? Venga, ahora cuando toca Ese, por favor, el de hielo Aquí yo me cojo unas picadas que alucina Verás Verás Vale, ¿cómo era esto? Espera Cuadrado, cuadrado ¡Yey! ¡Ah! Cabrones ¡Qué potencia, ¿no? ¡Uh! ¡Quítale el rayo! ¡Quédaselo! Ven aquí, cagalvo ¡Uy! ¡No me toquéis! ¡Mierda! ¡No! ¡Quédaselo al mono! ¡Al calvo! ¡Fucking Cortex! ¡Su puta madre! La primera yo que me voy para abajo Verás Calvo A ver si es una pesa Ah, pues no Me cago en su puta madre Encima tiene suerte el calvo ¡Ven aquí! ¡Uh! ¡No! ¿Sabes que será lo mejor? Que aunque le echa mus ¡Aaah! Que aunque le echa mus Que no le voy a conseguir tirar Verás No ¿Me vas a tirar? ¡Cariño! ¡Cómo eres tan mala! ¡Qué bebé! ¡Soy malísima! ¡Cómo eres tan mala! ¡Cómo eres tan mala, cariño! ¡Bueno! ¡Pero nula, eh! Soy capaz de darle 20 vueltas alrededor que no le doy ¡Ya me pico ya! Y si os habéis fijado Le he tirado cuando ya no estaba chumiscado Que es lo más gracioso de todo Bueno, encima me hago pet ¡Quítate que soy un chibi! ¡Aaah! Que me están haciendo un sándwich Me están violando ¡Protégeme! Déjame guay puto Puto putoso Hola, fuera ¡Hostia! Como tiene poca cabeza Y el pavo, ¿sabes? Tiene ahí para bailar encima Una sardana ¡Uff! ¡Quita, cabrón! ¡Da un besito! ¡Eh! ¡Eh! Bueno, que sepáis Que en estos partidos Conmigo pueden ser eternos Ya lo habéis comprobado ¡Ay, hijo puta! A ver si se muere solo ¡No me toques, cabrón! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡No! ¡No, perro! ¡Toma! ¡No! ¡Que te da! ¡Te da! ¡Cómeme el coño, Galvo! ¡Muere! ¡Te da! ¿Por qué no te pasa la mierda esta? ¡Hombre, ya! ¡Ya está bien! ¡Puta pierda! ¡Ja! ¡Huy! ¿Entero? ¡No me he enterado! ¡Ah! Aquí es cuando sube mi madre A la plataforma Y nos caemos todos a jugar ¡Oh! ¡Sí, acabo! Acabo de insultar a mi madre Algo recientemente Sí, yo mando a la osa ¡Osa no! ¡Morsa! ¿Es una morsa? ¿Es un oso polar grande? ¡No! ¿Es una morsa? ¡Mira, es pescado! ¡Hijo puta! ¡Hijo puta! ¡Hijo puta! ¡Hijo de oso! ¡Si no te puede mantener, puto gordo! O sea, no es por nada Pero he ganado antes la ronda entera ¡Uh! ¡Qué nivel! Me he enterado No me puedo aguantar ya Me he enterado, me has ganado a mí, de hecho No sabía ni que era ser calvos Pero si te soy sincera Muy bien, Alvita Algo que te coges, hija puta Por favor, gana No quiero que esa mierda tenga más puntos que yo ¡Uy! ¡Que me caigo! ¡Oh, yeah! ¡Coco! ¡Gana! El oso está tocando pechos Es así Con la suegra por medio ¡Uh! Ven aquí ¡Ven aquí! Que no me compraste esperas cuando te lo mandé Esas esperas no saben bien Te compro flechitas si quieres Dios ¡Ah! ¡Ah! ¡Que me he venido! ¡Ah! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Dime a tu algo, no! ¡Uh! ¡Uh! ¡Que fuerte! ¡Sí, amigo! ¡Que fuerte! Bueno, aquí nos quedamos a vivir ¡Ja, ja! ¡Se nos coló la victoria! Yo lo siento porque voy a ir a por Tiny Oye, el oso del oso puede respirar Con esa cosa encima ¿Y el oso del tigre puede respirar? Que yo creo que está un poco mal ¡Joder! Con las pelas matrimoniales ¡Matrimoniatas! ¡NOOOO! ¡Ven aquí, puto pulgar! Está ardiendo, eh Que te meto un coletazo Mira, Alex, es que va a porni con uno u otro Como si le tratase yo ¡Ay! ¡Ay! ¡Mondie! 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 Mira que te caes, mondie ¿O tú? ¡Pequeña basura! ¡Ah! ¡Pequeña basura! ¡Dios! ¡Ahora soy yo la pequeña basura! ¡Ah! ¡Este tiene promatones! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ja, ja, ja! Mira, así tan pro que me quedo en el puto aire ¡Oh! Mira, mira El meñique Estoy en el... ¡Ja, ja! Estas peñique en el... Hostia, el oso, qué nivel, ¿no? En el circo del sol, por lo menos. Quedado a los chinos esto, ¿eh? Ah, que el puto gujabuja este. Es quitado a casi tres niveles. Pues, ¿no? Parido. Mira, me he quedado embobada ahí, pensando en el... En boba. Y en el porvenir. ¡Oh! ¿Qué fue antes? ¿La gallina o los huevos? ¡Oh! ¡Oh! ¡Muere, cabrón! ¡En serio! ¡No me ha dado tiempo ni a reaccionar! ¡Cállate! La que se queda en el pixel. ¿Qué pixel? Antes. ¿Estás quedando en el puto pixel? Perdona, pero le evitaba. Porque soy... Sí, un Pokémon psíquico, no te jode. Es a la Kazan. Joder, el puto... Yo derroto a Digimons de nivel... ¡Uh! ¡Uh! Que eres una Sister Mon, de esas. Soy este, el de Frontier. El que se carga será Timor. ¡Uh! ¡Pero coño! ¡Me cago en Dios! ¡¿En la qué?! ¡Ja, ja, 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 ja! Sí, hoy me quedo en... ¿Cómo se llamaba? ¿Mercurinon? Mercurinon. ¡Buah! ¡Qué joder! ¡Ese! ¡Me encanta el plan! ¡Oh yeah! ¡Oh yeah! ¡Baja por aquí! ¡Baja por ahí! Todos me aman. ¡No sé! Realmente no le aman a nadie. Realmente no le aman a nadie. Es un despojo de la sociedad. ¡Da asco! ¡Da asco! ¡Ah, y aquí se pueden tirar las bombas! ¡Cierto! ¡Que se mueve! Le damos una muerte en directo. ¡Ah! Bueno, pues ya ha tenido bombita. No doy a nadie porque soy albita. Y muero al instante porque soy alba. La puntería no es lo nuestro. No. Ha quedado... Es lo que tiene Irene de... ¡Ay, ay! El oso en plan... ¡Hasta luego! ¡Ha sido un placer! Bueno... ¡Cómo está la boca! Una lucha a Fubar. Elis en segundo de... Contar. ¡Hala, Fubar! ¡Ven! ¡Me cago en la puta pesa! A ver, a ver. ¿A quién doy? Si doy a alguien, eso va a empezar. ¡Uh! ¡Ah! ¡Te he pasado la pesa por darme! No, te la he quitado. Va a salvarte. Me cago en Dios y tiro la... Gasto la bomba, lo tonto. No, para que digas que tu culpado no te trata mal. No, no. Lejos del oso... ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Ah! He hecho un simple tiramuzón y he muerto ahí todavía. ¡Hasta luego, cariño! Un placer Un placer Pero que no hagas beso de vaca Me has empapado todo el papo No, precisamente eso no tengo empapado El papo de abajo, no, el papo de arriba Nos quedan los fogos Luego nos damos un duchorri, me han dicho Sí Sí, porque me tengo que Me tengo que quitar Tienes unas barbas que me estás dejando la fase De Merlin, no te jodas Como un cactilio Con la pose Mira qué cara de Crash ¿Cuál falta? Fogo Y luego hay que desbloquear las otras en el móvil A ver si luego Pokémon Ahora sale el sol, en serio Hoy tenemos que salir, ¿qué hace el sol? Hay que aprovechar ¿Para qué? ¿Para que nos llueva justo cuando llegamos? ¿Cuando salimos? Eso es cierto No llueve todo el día Pero cuando nos decidimos a salir Empieza a dilutear De esto que llego con los calcetines Enchorreando Llevo todo Llevo todas las noches Con los pies Con los pies Hijo de puta Hijo de puta Hay que decirlo más Hijo de puta más Uy, qué buena está El tiburón, el tiburón, el tiburón Puto cabezapolla ¿A quién viejo? Puto cabezapolla Que nos está ganando Que me corto el camino todo el puto rato El puto subnormal de mierda Come la polla Que está rica 24-7 está rica Rica en calcio Rica en calcio Está la leche ahí La chile Pero eso como lo sabes tú No te has No lo sé No te lo imagino Es lo que me imagino Cuidado con la albita Que va ganando A mí por supuesto Quita el medio Hostia Perdona Que te ve Chito sus Sus Estos rápidos Pero Que dejes de ir a por lo que voy yo Toma Porque voy a quitarme la cara Luego no te como el coño Toma y puntuación Soy una puta asquerosa Repetente Sí, sí Luego te quejas ¿Por qué no me comes el coño? Pues por eso Porque me ganasteis en el car Obviamente Más motivos Bueno, ya estamos Toma Símbolo fálico en el culo Pues ahora meto el turbo Y me acabo el culo Yo cuando quieras Bueno, ahora no Porque estás castigado Fucking calvo Es que no nos llamo por su nombre No me No me No los cojones que no No me jodas, eh No, sí Quieres que te jodas No me engañes Lo que es que no lo reconoces Jodeme Jodeme ¿Pero por qué? Dale a otro No ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque no ni es con intenciones más hostiles Hace mi... Mira, es que puta suerte Te aparecen al puto lado A joderse De aguantarse Joder ni jodamos Que todos somos hermanos Al revés Eso A joder Yo te dije jodales Que puedes No Uff 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 ¿Qué es eso? Joder siempre está Algo Mierda puta Ahí está mi venganza Genial Te equivocaste Enero Enero Último Oculto Segundo Joder Si Amadme Amad a la cuina Hostia Yo ya te amo Coño ya No te entra en la cabeza Uy Lo que ha dicho Aquí que coño había que hacer Esta me rayaba muchísimo ¿Lo mismo? ¿O había que hacer como... Había que hacer como circulitos ¿No? Cuadrados Si Aquí sí que voy a perder Aquí era muy mal Cuadrados en tu zona de color Bueno Vamos a ver Si, si En mi zona de color Pero bien que Bien aquí Estoy en mi zona A mi no me líes Ahora Estas son En tu zona Ya me están jodiendo Con el paso de círculo Que estaba haciendo Cariño Váyase usted A comprar carne A parla A mamarla A 24 A comprar carne No, la carnesita la tengo aquí Tiny Mira Me vas a comer Toda la polla Tiny banana ¿Qué cabrones? ¿Qué me estáis haciendo? No sé Lo mismo que me estáis haciendo vosotros a mí Yo no sé ni para dónde tengo que ir Ya Hostia Tiny Vete a tu puta A tu puta zona de pobres Oye Vas ganando Ah no, va ganando en Tiny No, va ganando en Tiny Ah bueno tú Hostia como ha subido en cero coma, ¿no? No sé Bueno, por lo menos no ha quedado un día Es mi consuelo Dos Hora Ya Ah, cariño, que caos Le tengo que estar en el puto cabezón De los cojones Chupando pollas El cabezón No me jodas, no me jodas Ay, ay, ay Ay, ay Qué cito hábil No, Fariba Pero dejadme vivir No he hecho daño a nadie No, a puto cabrón ¿Pero queréis dejar de estar En mi puta zona? Yo no Estoy en mi red Hay que pasar el fuego Que es mi corazón De mi El color del tomatito Tomatito es fine ¿Qué? ¿Te quitas? Pero me cago en tu casta Te quito yo Largo de mi puta zona Pero si yo no estoy en tu zona Pero si es que no te lo digo a ti, cariño Que me pones tensa, eh Te pego Dios Tengo un hambre Que me comía un pene Envuelto en papel de regalo Que me vas con los pantalones Madre mía Como me escuchan en mis padres Haciendo estos comentarios Pero que hemos criado Pues nada Nada, efectivamente no habéis criado nada Soy una nada A ver, por favor, Fusbando Esto es el puto medio de siempre Que si quieres bailar reggaetón conmigo No, gracias No es que sea por ti Es que el reggaetón es mierda Pero puto Tiny Se ha metido ahí un chute de coca serio No, no sé Yo solo sé que hay gente En mi puto lado Así de sencillo O sea, es como No sé ¿Qué? Si el cuadrado está cerrado Joder, enseguida se pasa el tiempo ¡Hostia! Cuando estoy cambiando los colores A ver ¿Os podéis ir de mi puta zona? Cabrones, hijos de perra Digo lo mismo Mira el brío Como se va a la mía Uy Me ha gastado el rayito ¡No! ¡Ivan, me cago en tu vida! ¿Por qué? Que estabas en mi puta zona Cabrones Cabrones Toma Hombre, ya He dicho Mue 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 No te doy el dedo por el culete empire-mue Por otro lado Chun, 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 chun Mondie Mondie Jajajajajaja Jajajaja Jajajajaja No, 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 no Odio el Ripper Room Lo odio Me encanta Es un chico mojo ¿Sí? ¿Has tomado café con él? En una tarde Sí Mis tiempos mozos Jodiendo, Iván, volumen 1 ¿Eh? Yo, te estoy jodiendo No, todavía no, no es hora No es hora, tenemos un horario Es de horario Quita, puto viejo Soy un animal de costumbres Mira que es que te reviento, eh Sí, hombre, lo has dado tú con tu pedazo de pene, ¿no? Ay, que me va a explotar la TVT Y me cago en Dios No, no te va a explotar, te ha explotado Oh, yeah No me quites la caja, tío Ahora que tenía ahí mil mierdas A chuparla Eso después si quieres Eso sí, te lo mereces Que yo creo que no O sea, que si la dejo ganar Por como está yendo la cosa, no lo vas a merecer Con serio, estoy intentando dejar las casitas Toda una persona Ahí estoy jodiendo Está bien ¡Vergüenza! ¿Qué? Yo te dejo las dejas A ti, por favor ¿En serio? Yo con eso enamoro Luego hay una chica Mierda Pincha en un palo Con purpurina Qué bonita, ¿no? La mierda Bueno, sí Ya empieza con el cito No entiendo Pertetini Cago en las TNTs De los huevos Y en el Ripper Room ¡Yuhuu! ¡Voy loca! Yo no me cojo nada Pero voy loca Locar, coño Locar, coño ¡Pero me cago en tu puta vida! Tiny O sea, deja de meterte por el puto medio ¡Ay! 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 ¿Es que no me dejan avanzar? Me estáis jodiendo Mi círculo genial Joder Puto conejo de los huevos ¿Cómo ve el conejo a mí? A ver qué tal Una hiena, pero bueno Estás cambiando todos los putos animales Eso es un puto conejo de toda mi vida ¡Jajajajajaja! ¡Uff! Me he pegado con mi hija Pues es una hiena, cariño mío ¿Eso es una hiena? Es una hiena, no es que se ríe ¡Ay! ¡En serio! ¡No me han contado! ¡No me han contado la última caja! ¡No! 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 Me he metido un tornillo en la cabeza El perro, dices, la hiena esa El rey perrú ¡No! El calvo ¡Ah, sí! Tiene un tornillo de gaza ¡Qué fuerte! ¿Eso es un perro? ¡Mimemba! ¡Soy loca! ¡Coño! ¡Talbado! ¡No me las podéis quitar! ¿Eh? ¿Eh? ¿Por qué me han cambiado el color? No, ahora ya no Dios, si la dicen Ni un punto tengo ya Todavía ¿Qué, brío? Para ti todos los putos Candados Candados Seis puntos La fucky birgin ¿En serio? ¿En serio? Joder, te coges todos los candados a la ventura, ¿eh? No te quejes ¿Qué? ¡Qué mal, qué mal! ¡Eh! ¡Qué zorra de pena! ¡Qué zorra! ¿Qué, qué? No, el tiny Pero me colas en femenino que me lías No sé Es un zorro en todo caso Dejadme alguna caja, hijos de la gran puta Pero si tienes muchísimos ¡Sí! Treinta y... Treinta y... Pocos puntos Cuarenta y cuatro ahora Van a darme dos putos cabezones estos Es que puto subnormal Uy, ¿por qué poco? Joder, que ya no he cogido alguna más No, si hubieses cogido esa caja Probablemente hubieses que la primera Ya te lo digo yo ¡Yu-hu! ¡Yu-hu! No llegan en vuestra puta madre Tranquilamente ¡Hala, gracias! Que tengamos lo suficiente Mira, cero puntos Que el puto... El puto calmo de los huevos Que solo coja putos... Putos candados Joder, dejad de ponerlos en mi puto medio ¡Anda, vete a la mierda! Me encanta como se pican ¡Anda, come el coño! La verdad que aquí si pisas En una tuya que ya hayas pisado Desaparece todo Hostia, no me acordaba de eso Pero solo en este mapa No me acordaba eso Es verdad en la roja ¡Pero porque van cambiando de color! ¡Va a ganar otra vez el puto tigre de los cojones! Porque solo a él le tocan las cosas ¡Pago un dios, ya! ¡Va a ganar! ¡Va a ganar! ¡Qué ganas! ¡Corre! ¡Pulsando a un fire! ¡Pulsando a un fire! ¡Pulsando a un fire! ¡Pulsando a un fire! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡80-79! ¡Con la polla! Y yo 70, cago en la leche Verás ahora ¡Vamos! ¡Con la polla! ¡Con la polla! ¡Con la punta del cinturón! A ver, Cliff Necesito una fucking caja cerca 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 He dicho cerca Cerca, cerca Cerca ¡No! ¡Mirao! ¡Queen! ¡Vete a la mierda, brío! ¡Mira! ¡Me estoy rascando los huevos! ¡Ven aquí y me los chupas! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, qué horror! ¡Ven aquí y me los chupas! ¡Pero sí! ¡Mirante, porque estamos jugando aquí en plan un juego del nudo de la puta rica! ¡Ah! Está súper bruja Más como la Harry Potter Y no lo es ¿No? No digas eso que me viene una horda No, tampoco pasa nada Del peña aquí en plan ¡Ah! Yo hasta el otro día no vi Gladiator así que No mereces el culo ¡Joder! ¡Dejarme una fucking caja! ¡Me cago en la puta virgen! Eso es lo que me ha pasado a mí en las anteriores rondas Creo que voy ahora es a joder a Tiny Lo siento Me da igual Ganado es quien Quien quiera ganar Me voy a joder a Tiny para que no me gane ¡Pero eso! ¡Joder! 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 ¿Cuál? ¡Arriba! ¿Y yo qué sé? ¡No puedo! Yo te veas que yo estoy mirando de la puntuación Sí, sí, sí Lo tienes que mirar Así sabes que en gala Bueno, no estoy mirando Sinceramente Si te la pelas A ver, Albita ¿Eres gilipollas o qué te pasa? Le doy para adelante y se va para atrás Que a lo mejor es así Ir haciendo un cuadradito Arriba 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 Creo que también no te he visto por coger ningún candado Sí, antes me he cogido uno pero no lo he hecho a costa Me he cogido uno de los random Ese está bien Sí Gracias, Jusmano Mira que bueno soy Y te lo dejo Te lo dejas a punto de caramelo Tendremos que pensar una forma de utilizar la nata esa porque las presas se me están por supuesto Con lo que salta Con lo que salta esa hora No sé me acabo de acordar pensando en comida Ha sonado a juego porno total Ah, Jusmano 50 sobras La forma de usar Hostia, pues no lo había pensado Sí, sí, sí Sí, sí Claro, claro Si lo hubiese pensado con ese Eso dicen todos Con esa intención lo hubiese notado He vencido, bitches Hola a todos uno Venga a ver quién gana Bueno, ya el desempate sí o sí Estamos sin comer aquí vamos a morir Tengo un poquito de hambre ¿Qué? Tengo un poquito de hambre Yo también ¿Por qué te crees que he dicho lo de la nata? Oh, sí Me he cogido un candado Cabrones ¿Qué pasa, Madura? Sí Mío 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 Lo mío Para mí Mío Oh, sí Esa puntuación bonita Sí Ah, vale Es que si te pegan con un misil Que me acabo de dar cuenta ahora Si te pegan con un misil Tu color O sea, el color al quien le pegas Pasa a ser del que te pega Canta la musiquita porno Como en Antildown, ¿no? Tien, tien Tien Hostia, me molaría jugar a la verdad Antildown Sí A mí me molaría jugar un juego Eso Lo estima que no te haga aplicar otro aquí También es bien Este, esto Que seguí de todo Se quita el Minecraft Bueno, eso es una de tu Cariño, prefiero que ganes tú La verdad Antes que los putos NPCs Oh, yeah Qué piquito Piquito Ay, Dios mío Joder Ya estaba bien, hombre Comerle el coño A ver quién ha ganado Porque esta es de la aporta ya, ¿no? Pues hemos ganado Te digo ¿Qué empate? ¿En serio? Pero la queen es más cabezona Y más alta Y también han empatado ellos What the fuck? Que se joda Pues te muerdo Ah ¿Vas a acabar mordiéndome Como en el anterior vídeo? Ah, ah, exacto Joder, ya podríamos acabar besándome Bueno, pues Hasta luego Bueno, pues espero que os haya gustado Dadle a like, favoritos Suscribiros Comentando lo que queráis Hoy 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 ¿Qué haces con mi cara? Tapas la cara Siguiendo las entradas redes sociales Y muchas gracias Y eso Y eso, que eso Hasta luego Chao, chao Bueno, hasta luego Hasta otra A la mierda A la mierda A la mierda ¡A la mierda!